En esta ocasión, T21 visitó las instalaciones del Centro Pegaso en el Estado de México, donde Jaguar preparó una prueba automotriz para algunos de sus clientes, en la cual Alejandro Román Sánchez, director comercial de Jaguar Land Rover México, nos dio más detalles. Estamos muy contentos de los resultados que la marca está teniendo a lo largo del año, especialmente Jaguar Land Rover, ambas marcas combinadas con un crecimiento del 43% en lo que va del año, comparado con 2012, y esto gracias también a toda la atención, servicio que hemos mejorado, hemos implementado para nuestros exclusivos clientes, y a todos los lanzamientos que hemos tenido a lo largo de este año. Comenzando el año con la nueva Range Rover, que después de 10 años fue un cambio, una evolución importante. En julio de este año, con el lanzamiento del nuevo integrante de la familia Jaguar, el Jaguar F-Type, el sucesor del mítico E-Type. Y también hace un mes, en septiembre, mes y medio, el lanzamiento de la nueva Range Rover Sport, la cual es uno de los volúmenes importantes para nuestra marca, y que está teniendo un éxito muy muy importante, a solamente un mes y medio de haber sido lanzado. Mira, la Range Rover, hablando de la Range Rover llamada clásica, la top of the line de Range Rover y de Land Rover, te puedo comentar que es un vehículo muy revolucionario, no hay otro en su tipo, en su categoría. Es un vehículo completamente en aluminio, es la primera SUV completamente en aluminio, que comparada con su antecesor, adelgazó 400 kilos, se le redujeron 400 kilos de peso, es impresionante. Aluminio tiene mucha más flexibilidad en términos de innovación, de tecnología, por todo lo que es moldeable. Mira, en este año llevamos 1.047 unidades vendidas de Land Rover, 114 unidades de Jaguar, estamos, nuestras expectativas de este año en términos de ventas a ambas marcas es llegar a cerca de las 1.500 unidades, y bueno, el próximo año estamos considerando mínimo un crecimiento del 25%. La marca ofreció por primera vez esta prueba posterior al lanzamiento realizado en julio pasado, y registrando en octubre su mayor volumen de ventas de este año. El F-Type convertible es un vehículo de nicho, es un vehículo que en febrero de este año ganó como mejor diseño del año en el Auto Show de Nueva York. El diseñador Ian Callum, que también fue galardonado como diseñador del año, como hombre del año, ha venido a dar todavía más frescura a la gama de Jaguar, nuevos diseños dentro de los superdeportivos, está el F-Type, y este año, a partir de su lanzamiento, que fue en julio, tenemos programados 25 unidades en este año para venta. El próximo año vendrá el F-Type Coupé, que tendrá mayor volumen que lo que es un convertible, que es más de nicho, vuelvo a repetir, y estamos muy, muy contentos con esta integración de este superdeportivo a la familia Jaguar. Para nuestros clientes que también se preocupan por el tema del mantenimiento, quiero informarles que de este año, toda la línea Jaguar tiene tres años de mantenimiento incluido. Con información de Cristóbal Arellano, T21 TV.